A principios de julio de 2021, el grupo de autodefensas El Machete, como se hacen llamar, se presentó por primera vez de manera oficial en la comunidad de San José III, en el municipio de Panteló. En esa ocasión argumentaron que decidieron armarse para defender su vida contra grupos del narcotráfico, acusando a las autoridades locales de estar coludidas con criminales. Sin embargo, días después todo cambió e integrantes de este presunto grupo de autodefensa publicó un video en donde habrían retenido a 21 personas, acusándolos de formar parte de grupos criminales. Hoy, a un año de este hecho, familiares de los 21 hombres no saben qué sucedió con ellos. Estamos muy mal, mi mamá se ha enfermado mucho, sus hijitos de mi hermano están enfermos. Nosotros seguimos luchando, esperando y confiando en Dios de que estén con vida, porque solamente Dios sabe y nosotros sí presentimos que ahí los tienen. Familiares aseguran que ni el gobierno estatal por parte de la Secretaría General de Gobierno ni la Fiscalía General del Estado les han brindado información de cómo se avanza en investigación y, mucho menos, información sobre el paradero de sus familiares, mientras que las mismas autoridades se limitan a dar información. Este es un tema que es de tipo judicial. Nosotros, como Secretaría General de Gobierno, acompañamos el proceso. Sin embargo, son las autoridades que se encargan de impartir justicia quienes están a cargo completamente de este asunto. Un año en donde decenas de familias han quedado desplazadas, pues no pueden retornar a Panteló ante el miedo que tienen a este grupo armado y ante la no la seguridad que brindan autoridades de los tres niveles de gobierno. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.